Demostrando que el platillo es que casi ya va a llegar, pero el vino por el relax y usted vera, dicen una nuez y una doce, la mitad y trece, se renueva y otra vuelta, esta y se contesta, fluido y igual verá, de ching, cuartete, lufi, cuencas negras, la pulsera, letras emplean ritmos sobre instrumentales, ajo, arte, en tinta negra, en los judillos son artesanales, puedo cambiar los planes, pa' que cambien los renglones, pa' degustar del platillo y del sabor, son tres limones, cocos de pombo, sol, todo el estar, aventándose un bico, con otra mano es un extra, que que, nos vemos hoy, hasta libre, capito, la capa es de... vamos a ver vamos a ver Patrillo de Althoughich . 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4